Buenísimo, y aquí más audífonos todavía, por si, más barato, ¿no? Por si no te alcanza para el de 20, tenemos aquí el de 10 soles con 50, nada más. 10 soles con 50, miren, y al por mayor te salen 9 soles, cualquiera. Miren, varios diseños, colores. Miren esta mochila, ¿eh? 14,80 nada más, ¿eh? O sea, con esto puedes hacer tu negocio también, de repente quieres revender y lo revendes, te pueden pagar hasta más de hasta 30 soles tranquilamente. Miren, qué bonita mochila, 14,80. Hay muchos creadores de contenido, o incluso para tu exposición, ¿no? Ya sea de algún trabajo grupal, que sea de audiovisuales o solo visual o audio, tenemos aquí este micrófono, miren. Incluso para tus llamadas, ¿no? Quieres un mejor audio, te compras esto. Nada más está 24,80, miren. 24,80 y te llevas este micrófono, ¿no? Está bueno, ¿no? ¿Cuánto es esto secador? A ver, 17,30 nada más. Wow, 17,30 te llevas tu secadora, gente. ¿A dónde has visto una secadora? A 17,30. Y si te llevas 3, te sale 14,14. 14,80 tu secadora, ¿no? Al por mayor, o sea, a partir de 3 unidades. Eso es tu súper negocio acá. Vendes secadoras a full, no sé, a más de 20 soles y sale ganando un montón. Miren, 14,80 a partir de 3 unidades tu secadora. Wow. Secadora a 14 soles con 80. Masajeador eléctrico, miren. 6 soles, 30 la unidad y 5,40 al por mayor. Wow. Voy a ver estas toallas. Está grande, ¿no? Está grande y bonito, ¿no? Mira, mira. Un paneo, cámara. ¿Ah? Está costando esto, ¿eh? Esta toalla. Uy, está maratísimo. Miren, está 11 soles con 50 nada más. Y si llevas al por mayor te sale a 10 soles nada más. Wow. Cualquiera, ¿eh? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro primicia en el canal. Esto no se ha grabado anteriormente. Esto no se ha grabado anteriormente. Se trata de una importadora china directamente traídos desde ese lugar. Pero la diferencia es que miren los productos. Los precios están súper económicos, miren. La mochila desde 16 soles 50. Aquí es justo lo que dice acá. Y los audífonos desde 12,80, miren. Y es Bluetooth. Aquí venden tanto al por menor y al por mayor. Vamos a ver si conviene o no. Vamos a ver todo eso en el video. Acá también miren. Justo lámparas de 9 soles con 80. Y miren, también venden cojines desde 5,80. Eso está súper barato, ¿no? Vamos a ver todo eso. Vamos a ver a fondo en esta tienda, ¿no? Ya que miren, se ve grande. Y aparte, los productos están súper económicos. Tanto desde unidad y al por mayor. Bueno, ahora sí, vamos. Gente, para llegar es muy fácil. Pero exactamente estamos en la avenida Río Marañón 6,80. Así como le dice acá. Y la referencia más exacta o fácil de ubicar y llegar aquí es la siguiente. Esto está ubicado a tres cuadras de la Panamericana Norte. La Panamericana Norte se encuentra hacia ese lado. Son unas tres cuadras, como digo. Es rápido de llegar, es fácil. Y es la única tienda importadora de acá del lugar. Y vuelvo a repetir, está a tres cuadras de la Panamericana Norte. Se bajan en el paradero Caseta. Y a media cuadra de la Avenida Palmeras. La Avenida Palmeras se encuentra allá. O sea, esa es la Avenida Palmeras. Y obviamente media cuadra es aquí. Si me sigue la cámara, está acá. Y aquí está el lugar. Esa importadora se llama Variedades. Ahí como lo dice. Variedades de todo para ti. Ahora sí, dicho todo esto, ¿cómo van a llegar? Es muy fácil. Vamos a entrar al lugar y vamos a ver qué cosas tienen aquí para sorprendernos. Tanto en precio como en calidad. Así que acompáñenme. Miren, aquí desde primera impresión tenemos los pañitos húmedos. Miren este precio también, miren. Desde un sol 30 unidad. Y si llevas al por mayor te sale a un sol 10. El por mayor te preguntarás desde cuántos, ¿no? Aquí nada más te llevas tres y ya te sale al por mayor. O sea, un sol 10. Realmente sí está cómodo, ¿no? Me ha sorprendido este lugar. Miren acá también. Esta es otra marca. Está un poco más por la calidad, pero el precio, miren. Tres soles con 90 si llevas tres. Pero si llevas uno solo te va a salir a cuatro soles con 50. Miren, acá arriba tenemos papel toalla. Vamos a agarrar uno. A ver si está grueso, ¿no? Está bonito. ¿Cuánto está? Siete soles con 20 si te llevas uno. Pero si te llevas tres te va a salir a seis soles 20 cada uno. Así que está bien aprovechar. Ahora te va a salir más cómodo. Para que no estés volviendo cada rato, ¿no? Tenemos aquí también. Ya hemos visto los pañitos, pero miren. Tenemos esponjas para lavar la vajilla. Esto está un sol 90 nada más. Miren, ¿cuántos son? ¿Cuántos vienen acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vienen diez. Y nada más está un sol 90. Eso está buenazo. Está bien barato. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Miren, acá tenemos un shampoo Frozen para niños. Ocho soles con 50. Es de la marca Tinis, miren. La misma marca que acá de los pañitos. ¿Qué? Está bueno, ¿no? Sí, es buena marca, ¿verdad? Acá también hay shampoos. Este era para niñas y también hay para niños, miren. Dos en uno, dice. Está 8.50. 8.50. Igual como el otro shampoo. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos aquí abajo el suavizante. Miren, este suavizante en líquido con aroma de lavanda, dice. Dice 100% rendidor, un litro a 6 soles con 80 nada más. Y miren, si llevas al por mayor a partir de 3, te sale 5 soles con 90 cada uno. Está bueno. También hay otro aroma acá, miren. Hay varios. También tenemos aquí lavavajillas, miren. En líquido, ¿verdad? Aroma limón. Sí, en serio. Este también está súper barato. 4 soles con 40 y viene un litro. O sea, en otros lados está más caro. Está más el triple. Y si llevas 3, te sale a 3 soles 80 cada uno. Te llevas varios pagando poco, de verdad. Miren, acá también. Estas dos esponjas grandes. Está 90 céntimos nada más. 90 céntimos. Baratísimo, ¿ah? ¿Qué más tenemos aquí? Miren. Esperen. Aquí está el Downy. En sachet, miren. Desde 90 céntimos la unidad. Creo que en otros lados está más de un sol. Y acá abajo, miren. Tenemos detergente a 3 soles. Multiuso. Con aroma floral también. Y se ve que viene bastante. ¿Qué más tenemos aquí? Otro detergente. También de la misma marca. Que dice Wayu. Este es con aroma al limón. 500 gramos, ambos. Está bueno. Acá hay más suavizantes. ¿Este qué es? A ver. Ah, este es un mata cucarachas. Mira. De cocina y también mata hormigas. Dice 14,50. Dice que es el experto número uno en el combate contra cucarachas. Habría que probar esto, ¿ah? Está bueno. 14,50. También está acá el clásico. O la clásica lejía. 3 soles nada más. Esto es lo que te blanquea y todo. Y mira, viene un litro. Un litro, 3 soles. Baratísimo, ¿ah? ¿Qué más tenemos aquí? Estos artículos como para el aseo personal, para la limpieza. Aquí también tenemos los hisopos. ¿Cuánto está? Unidad, un sol 20. Pero si llevas a partir de 3, te sale un sol 10. O sea, que está recontra barato, ¿ah? Y mira, vienen varios colores acá. Miren, acá hay algodón. 25 gramos a un sol 10 nada más. Un sol 10. Y si llevas más de 3, te sale un sol cada uno. Miren esto, ¿ah? Este está buenísimo también. ¿Cuántos cepillos vienen acá? Ocho cepillos, miren. Y de varios colores. Nada más 6 soles. 6 soles. Increíble, ¿ah? Y al por mayor, ¿cuánto? 5 soles. 10. Barato, ¿ah? De verdad, es casi un sol de rebaja. Acá también hay cepillos, por si quieres, para ti, para adulto. Adulto mayor. Está un sol 80. Miren, y viene dos, ¿ah? Ni siquiera viene uno, ¿ah? O sea, no llega ni a dos soles si te llevas dos cepillos a un sol 80. Buenísimo, ¿ah? Y si estás un poco de aguja y quieres algo más barato, y aquí está, mira. Un sol nada más si te llevas tu cepillo acá de leoncito. A varios colores también. Está bueno, ¿ah? De verdad. ¿Qué tenemos? Aquí, esto es... Esto son... Otra esponja, ¿no? De colores está más bonito. Un sol nada más está barato, ¿ah? De verdad. Me ha sorprendido este lugar, de verdad. Miren esta, qué curioso. Qué bonita, un sol también. Buenísimo. Esto es como un recipiente, ¿no? Para poner aceite, vinagre, para la cocina. Y aquí lo tenemos afuera. Está bonito, miren. Les tapas, pones y cuando quieres. Tapas acá y cae, ¿no? Ah, está bueno. Está bonito. No se me agarramos. Ah, está bonito, de verdad. ¿Cuánto está esto, verdad? Un calcio. Ese es el precio, wow. Tres soles 20 nada más. No sé que iba a estar más de 10. Está bonito, ¿ah? Y si llevas más de tres, te sale cada uno a dos soles 70. Está buenazo. ¿Qué más tenemos acá? Claro, las toallas femeninas, ¿no? Para el aseo personal, aquí no debe faltar esto. De Hello Kitty, 10 toallas higiénicas. Dice por 4 soles, nada más. Está baratísimo, ¿ah? Baratísimo, de verdad. Miren acá arriba. Esto es también, es un set de esponjas, ¿no? 4.50, bien. Ah, no, es uno solo, pero es grande. Es bien grande, mira. Esto ya es más profesional, creo. 4.50, está bonito, ¿ah? Y esto, 6 soles. Ah, mira, son hisopos, pero ya vienen en cantidad. 6 soles. Vienen 400 hisopos. Y nada más, 6 soles. Y si llevas más de 3 o al por mayor, que aquí sale al por mayor a partir de 3, te sale 5 soles con 10 cada uno. Buenazo, ¿ah? ¿Qué más tenemos? Ahí ya hemos visto esto, ya hemos visto esto. En la parte de acá abajo, miren, el lavavajilla, el infaltable lavavajilla. El clásico lavavajilla, que es así como en seco, 4.50. ¿Y cuánto viene? Viene 850 gramos. Wow, casi un kilo. Eso esto pesa, ¿no? 850. No, 4.50. Barato, baratísimo. Aquí tenemos el desinfectante, limpia, aroma, desodoriza. Y saca 2.50 nada más. Y viene un litro, ¿no? 2.50. Y viene de varios colores, mira. Viene este amarillo, de un verde oscuro, de un verde más clarito. Muy bueno. Ah, y también esto, la gente que en su casa tiene, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, no? Que en tu casa se meten los zancudos, las moscas, hormigas, mosquitos también. Miren esto. Esto es un espiral, ¿no? Un repelente para mosquitos. Y esto tiene fragancia, ¿no? No es como los otros que de repente huele feo, huele un poco a quemado. Esto tiene fragancia. ¿Y cuánto está? 2 soles nada más. Está bueno, de verdad está barato. 2 soles. 2 soles. Y esto es suavizante sin enjuague. Esto es para bebés, ¿no? Un litro. Seguro es para la ropa de bebés. Y 4.40 nada más. Baratísimo, ¿eh? Ahora, ahora vamos a pasar a este lado. Estas son las mochilas. Wow, ese es el precio, miren. 14.80 si llevas a partir de 3. Pero si llevas uno solo te sale a 17.30. Miren esta mochila, ¿eh? 14.80 nada más, ¿eh? O sea, con esto puedes hacer tu negocio también. De repente quieres revender y lo revendes a... Te pueden pagar hasta más de... Hasta 30 soles tranquilamente. Qué bonita mochila. 14.80 si llevas a partir de 3. Te sale a 14.80 cada uno. Pero si llevas uno solo te sale a 17.30 también que está barato, ¿eh? Está bien barato. Miren. Miren el cierre. Todo está bonito, ¿eh? Los acabados. Impecable para el precio. Está buenísimo. Está bonita la mochila. Miren este interesante maletín. Bien bonito y grande como para ir al gimnasio, para hacer deporte. Miren, ¿eh? Qué bonito. El precio está a 45 si te llevas uno solo. Pero si llevas a partir de 3 te sale a cada uno 38.30. Miren. Y está grande. Me la puedes llevar a cualquier lugar. Miren, ¿no? Está bien bonito esto, ¿eh? Y está barato. Eso es lo mejor. Miren qué bonito. Esta es una bolsa que está nada más 9 soles la unidad. Pero miren a los detalles. Ha sido tejido humano. Está bien bonito. Y si te llevas a partir de 3 te sale cada uno a 7 soles con 70. Ahora pasamos acá a los accesorios para niñas, para damas. Miren, liguitas. Ajá, como para amarrarse el cabello. Miren. Miren, esto está nada más un sol. Un sol y vienen varios. Vienen más de 5 acá, miren. Con los detalles, miren. Qué bonito. Brilla y todo. Y está un sol nada más. Qué bonito. Miren cuántos colores hay. Hay varios colores. Miren, blanco. Este rosado. Miren, en estos colores. Un sol nada más, ¿eh? A ver este. Dos soles 30, miren. Son conejitos. Está bonito, ¿eh? Miren, estas vinchas a dos soles nada más. Miren, está grande. Dos soles nada más. Está barato. Miren esto de acá, este set. Dos soles con 30. Miren varios. Ahí, miren. Esto es una lima. Miren, 80 céntimos. Nada más una lima. Y desde unidad. Wow. ¿Qué más? Miren, una cinta. 4 con 80. Esto está un sol 70 nada más, ¿eh? Está bonito. Más conejitos. Miren esto. A los que le gusta ponerse pestañas postizas de la marca Rebel, 16 soles nada más. Esto es una lonchera, ¿no? Una mochila lonchera, 17 con 50. Miren qué bonito. Está en forma de círculo. Parece un flotador, claro, ¿no? Un flotador. Miren este. Esta mochila que se ve bien, bien kawaii. 22 soles. Miren, lo curioso es el material, ¿no? ¿De qué material es? Es como, parece, ¿no? Suavecito. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Miren. Miren esto de acá. Estos son envases, ¿no? Para poner acá alcohol, jabón, líquido, ¿no? 6.50. Miren, miren 3. Está bonito, ¿eh? El precio está buenazo, de verdad. Esto nada más está 90 céntimos, miren. 90 céntimos. Qué barato, ¿no? Miren estos espumos de acá. Miren, 2 soles con 60. Está buenísimo. Acá hay más colores también. 3 soles, miren. 3 soles. ¿Qué más tenemos? Aquí abajo, sin dejar pasar, miren. 70 céntimos, miren. ¿Esto qué es? Para amarrarse el cabello. Para amarrarse el cabello, miren. 70 céntimos nada más. Aquí también hay otro. Ganchos. ¿Qué está? Un sol 50 nada más, miren. ¿Cuántos vienen acá? Te ahorras bastante, ¿ah? Acá hay más ganchitos también. Desde un sol, miren. ¿Cuántos vienen? Miren, varios también. Colores y en negro. También acá hay un llavero, miren. 2 soles con 80 este llavero. Está bonito. Acá hay un set. No sé cuántos dicen, pero está bonito, ¿ah? A ver, ¿qué más? Miren, esto me ha llamado la atención, miren, amigos. Esto es un set también, ¿no? Un set de reloj con pulsera, más pulseras y aretes. Variado, ¿ah? ¿Cuánto está? Esto está 12 con 80 nada más. 12 soles con 80 y te llevas todo este seda. Está barato, de verdad. También tenemos hilos, miren. Un sol 30, es cierto. Son tiras de brasier, ¿no? Sostén. ¿Y esto qué es? A ver, esto es un termómetro, dice. Qué bueno, está bonito y está baratísimo. Mira, 4 soles nada más. 4 soles, ¿ah? Acá arriba son cordones para zapatos. Está 2 soles. Tijeras 6 soles. Son tijeras kawaii. De colores. Miren, acá hay calculadoras. Desde lo más barato a un poquito más elevado el precio, pero tiene más cosas, miren. Este está 19 con 50 y este está 9 soles. Cinta adhesiva, un sol 80, ¿no? Está muy cómodo. Y esto son bolsas, ¿no? Para regalar. Y el precio, un sol 90 nada más. Comodísimo. Un sol 90 para tu regalo. Miren, tenemos infinidad de cosas. Aquí también, como ya hemos visto, regulares cosas para damas. Pasamos a la parte de caballeros, miren. Pero antes de comenzar, miren. Bolsa me ha dado curiosidades. En vertical, así. En largo. 2.50 también. Está bonito. Esto es como para llevar una botella, ¿no? Algo así. Ahora pasamos a esta parte, miren. Este set para lavar los trastes, miren. 2 soles, 50. Si llevas uno y si llevas a partir de 3, te sale 2.20 cada uno. Está igual. Aquí tenemos para caballeros, miren. 4 soles nada más el afeitador. Y miren, ¿cuántos te vienen? Te viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. 6 de repuesto, miren. Buenazo. Y son triple hoja, ¿no? Sí, son triple hoja. 4 soles, pero si llevas a partir de 3, te sale 3 soles con 40 cada uno. Acá está, de hecho, para hacer tu negocio. Está baratísimo, miren. Acá también. Este es otro, miren. Esto. Vienen 2 nada más. Y también viene repuesto, miren. O sea, hay 4. Y te sale a 3 soles con 50 si llevas uno. No, si llevas 3, te sale 3 soles cada uno. Miren, acá hay colores también para dar más 3 soles 50. Esto está igual, pero para dar más 4 soles. Aquí está el maletín que hemos visto, pero es negro, miren. 45 la unidad y si llevas 3, te sale a 38 con 20. Qué bonito todo, miren esto. Miren todo lo que tenemos aquí. Acá hay más mochilas. Esto es, creo que esto va en los grifos, en los caños, ¿no? Para dispensador de agua, algo así. Está bueno. Esto, el precio, miren, 2 soles 20. Y si llevas al por mayor, te sale un sol con 90. Mira allá. Un sol con 90, nada más. Increíble, ¿eh? Esto de acá, ¿qué es? Esto es un colador, ¿no? 5 soles y es de metal, ¿no? Pero estos coladores de plástico que no duran. Y si llevas 3, te sale 3 soles 90 cada uno. Miren esto. Estos son moldes para hacer algún repostre, ¿no? Algún repostería. 6 soles con 50, nada más. Acá también, miren. Y aquí tenemos más bolsas de regalo, miren. Qué bonito. 3 soles está, miren. 3 soles. Este de aquí está. 3 soles 20, nada más. Y miren el detalle. Está en 3D esto, miren, miren esto. Acá, miren, esta parte de acá. Está bien bonita. 3 soles, nada más. 3 soles 20. Miren, cubiertos. 3 soles con 80, vienen varios acá, ¿no? Tenedor, cuchillo y cuchara. Acá, este de acá. Este sí está baratísimo, miren. O sea, es de metal. Vienen no sé cuántos tenedores, miren. Vienen más de 10. O creo que vienen 10, miren, ¿ah? ¿Cuánto está? 6 soles con 80, nada más. Este está súper barato, ¿ah? Esto sí lo llevaría, sí, sí, sí. Miren, ¿cuántos tenedores hay? 6 soles con... ¿Qué están esperando, de verdad? Miren, acá. Estamos con un engrampador barato, acá está. 3 soles, 13 soles. Y viene con grapas acá. Esto es exprimidor clavo. 6 soles. Esto de acá. Estas son tapas. Aquí está 7 soles. Aquí están las mochilas que hemos visto que si llevas al por mayor a partir de 3, te sale cada uno a 14,80. Podrías llevarte, por ejemplo, este, este y este. Y nada más pagas 14,80 cada uno, por cada uno. Y haces tu negocio y lo revendes. También, lo revendes a más caro, obviamente. Está muy bueno. Color negro también. Miren esto. Este es un set de policía, se puede decir, o de guerra. Miren, tiene para disparar. Tiene acá también sus lentes. ¿Cuánto está esto? A ver, guau. ¿Está en serio este precio? 8 soles con 20 nada más. Es un preciazo, de verdad. Esto para Navidad va a volar. Incluso más antes todavía. Hasta para un cumpleaños, un evento. Este set de cocina, ¿no? 5 soles con 70. Y si llevas al por mayor, te sale 4,90. Miren estas bolsitas, qué bonitas. Está bonita, ¿no? No sabía que había ropa. Esto es un pantalón que está a 55 soles al por mayor. Pero si llevas uno solo, te sale a 62. Miren, ¿no? Ah, miren. Y este de atrás. Si llevas uno solo, 55. Y si llevas al por mayor, te sale a 46,80. Miren, esta bolsa está buenísima, miren, ¿eh? Qué bonito. 9 soles nada más. Está muy bonito. Y si llevas al por mayor, te sale a 7,70. Este también, miren. Hay diseños muy bonitos, ¿eh? De verdad me ha gustado. 9 soles unidad, 7 soles con 70 al por mayor. Miren, esta es como una alfombra, ¿no? Qué bonito. Es una alfombra. Para bebés, 27,80. Y está grande, ¿eh? Un tapete de alfombra, ¿no? Qué bonito. Miren, acá hay para colgar. Máximo 3 kilos, 3 soles con 60. Está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Este de acá, ¿verdad, no? Para taparlo de que de los zancudos, todos esos mosquitos, ¿no? ¿Cuánto está? 8 soles con 50. Baratísimo. Y el por mayor, 7 soles con 30. Sí, está bueno. Mira, este es otro, ¿eh? Este es otro diseño, mira. Sí, ¿no? 7,80. Hay de todo aquí. Miren, a ver. Esta cortina. En serio, nada más está a 10 soles con 80. Baratísimo. Baratísimo. Y si llevas al por mayor, te sale a 9.20. 9.20 te sale si llevas al por mayor. Wow. Quedó impactado. Mira, hay varios diseños. Mira, caponcha acá, cámara. Mira, hay varios colores acá. De acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Aquí tenemos estas, lo que son jaboneras, ¿no? 2 soles con 90. Miren, qué bonito. Está muy bonito esto. ¿Qué más? Estas son esponjas para bañarse, ¿no? 1.20, baratísimo y bonito, ¿no? Acá de verdad puedes hacerte tu negocio, de verdad puedes revender. Compras aquí muy barato al por mayor y lo revendes, ya sea por internet o en tu propio negocio. O de repente lo vendes, va a ser live si lo vendes, ¿no? Mira, ¿esto qué es? ¿Es un tapete? Claro. Sí, ¿no? Ahí dice 6 soles 30, miren. 6 soles 30, nada más. Está bonito, hay varios colores. Este también, este es para la ducha, ¿no? Exacto, 4 soles con 80, miren acá. 4 soles con 80, nada más. Buenísimo, ya sí, acabo de hoy más. Este de acá, ¿qué es? Un sol 50, dice que está. Ah, es para bañar a los bebés, ¿no? Qué bonito, un sol 50, nada más. Aquí está pensando en tanto en bebés como personas adultas, miren. Más cortinas, pero esto ya no es cortina para baño, miren. Esto es una cortina ya para una sala. 48 soles. Esto es en otro lado, se está más de 100, ¿no? Fuera de bromas. Miren, hasta 140 por 230 centímetros. Esto está grande. Está buenazo, de verdad, amigos. Buenísimo. Mira, pasamos a este lado, lo que son peluches, miren. ¿Cuántos peluches hay? Mira, de 52 soles. Hay más. Hay una variedad de peluches. Y aquí abajo tenemos lo que son pantuflas. 20 soles con 50. Miren, está bonito. Ahí se ve como que no. Hay varios diseños. Son diseños cowboy. Colores, todos. Miren, por aquí hay más peluches. Si llevas al por mayor te sale 44.20. Miren estos sombreritos. 8 soles nada más. Sombreritos cowboy. Miren, hay cuántos diseños hay, miren. Este también, miren, con ojos afuera. Qué bonito. Y este es uno de sus jales de la tienda. Miren, estos cojines. Bonitos cojines. Sí. ¿Cuánto está costando estos cojines? Miren, aquí están. 6 soles con 80, pero si llevas al por mayor, a partir de 3 unidades, te sale cada uno a 5 soles con 80. Entonces, esto es para revender de todas maneras, ¿ah? Buenísimo. Este está más bonito todavía. Es más grande, miren. ¿Cuánto está costando esto? Miren, está 13 soles con 80 unidades, pero si llevas 3, o sea, al por mayor, a partir de 3, te va a salir a 11 soles con 80. Está muy bonito. Miren, hay pantuflas para niños también. Este es un carrito para niños, para orinar, creo, ¿no? Sí, ¿no? Este es como un vasín. Miren, está 27.80 nada más, miren. Este está bonito, ¿no? Estas son pantuflas para niños. 12.50, buenísimo. Estas son banquitas, miren. 2 soles 40 cada banquita. ¿Cuántos colores hay ahí? Esto de acá abajo, a ver, miren, ¿qué es esto? ¿Estas son tan... ¿No es mucho? Sí, ¿no? Sí, esto está 3 soles, miren. Continuamos por aquí, miren. Ahí están los cojines. Estas son las toallas, miren. Voy a ver estas toallas. Está grande, miren. Está grande y bonito, ¿eh? Mira, me acompañan a cámara. ¿Qué está costando esto? ¿Qué toalla? Uy, está maratísimo. Miren, está 11 soles con 50 nada más. Y si llevas al por mayor te sale a 10 soles nada más. ¡Wow! Cualquiera. Para hacer negocio de todas maneras. Y ya está. Tengo muy bien qué es, pero está 29.70. Y está bonito. Aquí están más bancas. Miren, este lado de acá. Son tapetes también, ¿no? Ajá. ¿Cuánto está? 16.50. 16.50 y varios diseños. Este está bonito, me ha gustado este. Y este... Globos. Globos. Cierto. O sea, para hacer tu fiesta nada más con 2 soles 50 que vienen 5, dice acá. Globos de gama más. Miren, qué bonito. Acá también globos para cumpleaños, miren. ¿Cuánto? 2 soles con 50. Baratísimo. Esto también. ¿De qué se llama esto? De la sirenita, miren. Más tapetes. Está muy bonito. Y ahora vamos a pasar a las tazas, ¿no? Las tazas para caballeros. Este es de tazas para regalo, tipo el Día del Padre, que aquí justo dice. Miren, 29 soles. Te viene la corbata, el reloj y la taza con los accesorios. Miren, el platito, la cuchara. Qué bonito, ¿no? Y no solamente hay un solo color, sino miren, en este color. Miren, en este color de corbata. Está muy bonito, ¿no? También la taza cambia de color. Miren, todo lo que hay acá. Hay más accesorios para el hogar. Esos tachos están a 4 soles 20 nada más. Miren, está baratísimo. Miren, qué reloj es. Por ejemplo, este reloj grande, 26 soles nada más. Pero si llevas al por mayor, te va a salir a 22 con 10. Miren, qué bonito este diseño, miren, con una jirafa ahí. Miren, este lado de acá. Miren, esto está más barato todavía. Miren, 13 con 50. Wow, la verdad me ha sorprendido. Garantizado, miren, 8 soles. Esto es como un organizador. Otro reloj, esto es 38 con 50. Esto es como más para bodas, creo, o eventos. Vamos a pasar, miren, miren acá los... Las bancas están 8 con 30. Estas bancas están bonitas. Recogedor, 2 soles, nada más un recogedor de varios colores. Oye, acá verde, rojo. El extinto, no, eso no está en venta, ¿no? Vamos, miren, acá tenemos envases, jarrones a 23 soles la unidad. Y 19 soles con 60 si llevas al por mayor. Acá también tenemos vasitos, miren, a 12... A 12, no, perdón, 2 soles con 20. Baratísimo. Todo está barato, 24 soles acá para baño, ¿no? Que viene acá full, jabonero para poner los cepillos. Muy bueno, ¿no? Este dispensador para el jabón líquido. 8 soles, miren esto. Este es el organizador de acá para baño también. 7 soles, 20 también esto. Buenísimo. Todo está bueno, bonito y barato. Este de acá está 12 soles la unidad, miren, estos pomos. Y si llevas al por mayor te sale a 10 soles con 10. Miren este tupper. Está 7 soles con 50. Buenísimo. Esta jarra está 17 con 30. Esta jarra, miren, ahí si llevas al por mayor 14 con 70. Ya sabes que al por mayor es a partir de 3 unidades. O sea, si llevas 3 te sale el precio del por mayor. Y obviamente para qué hagas tu negocio, ¿no? Miren, o tranquilamente para que lo regales, ¿no? A tus familiares o qué sé yo. Para tú mismo, para que tengas una colección de varios colores. Miren acá, estos son, es un set como de ollas. Está 17 soles nada más. Esto de acá está 16 con 50 la unidad y 14 con 30 al por mayor. Esto es para tu lonchera, ¿no? Para que guardes tus cosas ahí, tu comida. Miren estos tuppers. Están 11 soles con 90 está el tupper. Buenísimo. Miren este set. Todo esto de acá vienen 8 piezas. Está 21 soles. Todo esto de todo esto. Miren estos tuppers de acá está 8 con 50. Y el por mayor está 7.50. Este tupper bonito está 14 soles. Este plato hondo está 5.50 unidad. Y el por mayor 4 con 80. Ahí está el set que ya lo has visto. Miren todo lo que hay acá. Y siempre hay gente aquí. Miren qué bonito. Hay tazas ahí. Envases. Estos mondadientes. Miren, está un sol 50 nada más. Y el por mayor está un sol 20. Está muy buena esta tienda. Muy buena, buena. Ya saben dónde están ubicados. ¿Qué más tenemos? A ver, los mondadientes. Estos son envases. Esta parte son los tomatodos, miren. Desde 10 soles los tomatodos. Incluso hay más baratos. Miren, 7 soles. Y los de arriba están 9 cualquiera. Buenísimo. 4 soles este de acá. 7 soles este tomatodo. Está bonito. 7 soles, ¿no? Esto en otros lados está más caro. ¿Qué más tenemos? Miren este vaso. Estos juegos de vaso. Sí, miren. ¿Cuántos vasos vienen acá? Y nada más está 10 soles. Wow, baratísimo. Miren esto de acá. 12 soles nada más. ¿Qué es esto? Esto es como... Ah, es una botella, ¿no? Algo así. Este tomatodo. Sí, ¿no? Está bonito. ¿Cuánto está? Ah, 12.50 nada más. Esto es que... Esto es un termo, ¿no? Nada más está 15.80 el termo. Wow. 15 soles como 80. 3 soles nada más. Esto es eso, de verdad. 3 soles. Ese tomatodo. 3 soles. Qué bonito. ¿Qué más tenemos acá? Miren esos vasitos. Qué bonito, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuánto está ahí acá? 11, ¿no? 11. ¿Y cuántos vienen? Es un vario. Vienen varios, ¿no? Sí, ¿no? Acá. Acá hay más tomatodos también. 9 soles. Y volvimos al inicio. Y nos falta... Aún nos falta, gente, la parte del medio. Que es esta de acá. Y la vamos a ver. Ahorita, porque se viene la parte de la tecnología. Así que quédense más tiempo. Ahora tenemos este lado del medio, miren. Todo este lado de acá nos falta. Que vamos a dar todo el recorrido así una vuelta. ¿Qué tenemos aquí? Desde primera impresión, miren esto. Que muchos creadores de contenido. O incluso para tu exposición, ¿no? Ya sea algún trabajo grupal. Que sea de audiovisuales o solo visual o audio. Tenemos aquí este micrófono, miren. Incluso para tus llamadas, ¿no? ¿Quieres un mejor audio? Te compras esto. Nada más está 24.80, miren. 24.80 y te llevas este micrófono, ¿no? Está bueno, ¿no? Miren estos audífonos más grandes. Miren, 20 soles con 60, miren. Un color rosado. Hay más colores acá, miren. Este también está muy bonito. 20 soles con 60. Y es Bluetooth. También es para hacer llamadas. Y es ajustable, ¿no? Para tu cabeza. Está bonito. Miren, acá arriba. Estos son... Son helados, dicen. Lámpara de lado. Curioso. Se alza. Qué bonito, ¿no? Ahora lo aplastamos acá. Esto está nada más 11 soles con 50. Y si llevas por mayor te sale 9.80. Miren, acá hay otra lámpara. Está 13.50. En arriba hay floreros, miren. 12 soles con 20. Cualquiera, miren. El rosado, el moradito, el rojo. Aquí abajo tenemos espejos también. Está bonito. Portarretratos también. Esto de acá, ¿qué son? ¿Lápices? 8 soles con 70, miren. Estos son lápices. 8 soles con 70. Tienen varios. Miren esto de acá. Este de acá abajo. Es un parlante. Creo que es Bluetooth también. Acá tiene para entrar USB. Para cargarlo, para prenderlo. Y nada más está 49.50. Miren, está barato. Y el por mayor 42.80. Está bonito, ¿eh? A ver, ven. Vamos por este lado. Miren, en este lado tenemos acá. Estos que son carteras, ¿no? Son carteras de varios colores. Y miren el precio. Está desde 34.60 la unidad. Pero si llevas al por mayor te sale 29.40. Miren. Están bonitos los modelos, ¿eh? Aquí están los audífonos. Pero en cantidad y en varios colores, miren. 20.60 cualquiera. Pero si llevas a partir de 3. Para uso normal va a ser tu negocio revenderlo. Miren. 17.50 si llevas al por mayor a partir de 3 unidades. Miren. Este es un set de ligas. Un sol con 90 nada más. Miren este. Este es un exfoliante para el cuerpo de aloe vera. Miren. 300 mililitros. 12 soles nada más. Este está buenazo, ¿eh? Dice que abre los poros obstruidos y suaviza toda tu piel. Este es para todo tu cuerpo. Acá. Estos son ligas, ¿no? Más ligas. Dos soles con 70 hasta cualquiera. Y si llevas al por mayor te sale 2.30. Miren. Acá hay más productos. Es un maquillaje, ¿no? ¿Qué son estos? Primer. Cuatro soles con 50. Sí, ¿eh? Precioso. Y si llevas al por mayor te sale 3 soles con 80. Este de acá, miren. Delineador. 3 soles nada más. Y este de acá, 4 soles 20. 3 soles. Esto es... Esto es un labial. Dice 3 soles. Este de acá... También. Esto es un mate. 3 soles. Esto de acá. Para los ojos. 3 soles con 50. Los esmaltes. 2 soles 30. Cortaúñas. Un sol con 40. Nada más. ¿Eso qué es? ¿Un espejo? ¿Cuánto está? 1.50. ¿Un sol 50? Nada más. Miren, miren este detalle de acá. Sí. Qué bonito. Nada más está... ¿Cuántos son esos palos para... 7.50, ¿no? Ah, esto es crema para manos. Miren. Un sol 20. Ya. Un sol 20, amigos. Un sol 20, ¿eh? Bio Aqua. Está buenísimo, ¿eh? Para vender. Sí, para revender. Para hacer tu negocio. Miren este C de acá abajo. A ver, miren, está 20 soles con 50. 20 soles con 50 unidad. Y si te llevas al por mayor, 17 con 40. Miren, ah. Todo es un set, ¿no? Sí. Buenísimo. Y aquí más audífonos todavía, por si... Más barato, ¿no? Por si no te alcanza para el de 20. Tenemos aquí el de 10 soles con 50. Nada más. 10 soles con 50, miren. Y al por mayor te sale 9 soles. Cualquiera. Miren, varios diseños, colores. Este de acá arriba, miren estos bolsos. Muy chiquitos. Sí, ya son más chiquitos. Y miren, está de 25 soles. Miren este de acá. 30 soles. Está bonito, ¿no? Sí, ya. ¿Qué más tenemos? Esto está 8. Ligas. Son ligas, ¿no? Hay más cosas para damas. Miren todo lo que hay. Miren aquí. Hay lentes, miren. 13 soles, miren. Hay varios diseños, miren. Este es de gato. 14. También, miren. Varios diseños acá. 11 soles. Miren este de acá. Todo está cómodo. 14. Miren acá. Esto es como un set de monedero con billetera, ¿no? No sé. 16.20. Está barato, ¿no? De verdad. Miren esta parte de acá. Esto que es. Son más bolsas, ¿no? Son más bolsas acá. Miren este set. Nada más está a 45 soles y te viene teclado con mouse. Es verdad, está buenísimo esta. Y si llevas al por mayor te sale 38.30, miren. Miren este despertador. Sí, reloj despertador. Este de acá, miren. 27 soles. Miren, algo más barato y para niños 7 soles. Baratísimo. Todo lo que hay acá está muy cómodo, ¿no? ¿Esto qué es? Esto son luces, creo, ¿no? Está barato también. Esto de acá rompecabezas, miren. 8 soles con 30 ese de Frozen, ¿no? Buenazo. Miren, también hay Deadpool. Poole y Wolverine. 5 soles con 30. Buen regalo, ¿no? Aquí vemos este de acá, que es una lámpara, ¿no? No, no. Como una mesa con lámpara, ¿no? 27 soles nada más. Está bueno, ¿no? Pero avanzamos más. Esto de acá es una bocina portátil. Miren, 23.70. La unidad de si llevas a partir de 3 te sale 20.20. Buenos precios. ¿Y esta qué es? Como un foco, ¿no? Que está 6 soles con 80. Y al por mayor 5.80. Mira, este también es un parlante, ¿no? 32 soles, miren, el diseño. ¿Qué más? A ver, este de acá. 13 soles, miren, ¿no? Sí, es un foco. Mira, tiene varios colores, ¿no? Mira, viene con su control todavía, ¿no? 13 soles, nada más, ¿no? Está bueno. Miren este de acá. 30 soles. Sí, ¿no? Este de acá, ¿no? Sí. Qué bonito, miren. Acá con su pila, seguro prende y todo. Nada más está a 30 soles, ¿eh? Varios diseños. Miren este de acá. 199. Este es el que hemos visto, ¿no? El que gira y todo. Buenazo. Acá tenemos este supresor. Miren, acá con todo y control de velocidad, digo, de energía. Miren, acá abajo hay más. Hay un montón de cosas, ¿no? Extensiones. Miren esto de acá. Estos son cuchillos. 6 soles, nada más. Esto está más económico. 12 piezas también. 16,50. Buenazo, ¿no? 3 soles con 80. Miren, aquí está el CD Barbie que no pudimos ver. Mira, está bueno. Se mueve todavía. 20,50. Bueno, 20 soles con 50. Miren, acá tenemos un rayador que está nada más 8,30, miren. Y tiene para varias rayadas. Sí. Miren, estos colgadores. También está baratísimo, ¿eh? No sorprende. 4,50 está. Mira cuántos vienen. Miren, 4,50 vienen como 10 o hasta más parece. Miren, este CD acá. 27,50. Los cucharones, 32 al por mayor. Y si llevas un, te sale 38. Mira, todo lo que hay. Mira, aquí tenemos estos envases a 10 soles con 80. Estas jarras, 8,50. Estas jarras grandes, miren. 7,50. Miren todo. Miren estos rayadores. Este es un set para pelar, miren. Qué interesante. 23,60 nada más está. Este es un set para pelar. Miren, está acá afuera. Tenemos 1, 2, 3, 4. Creo que hay más. No lo han sacado. 6 dice. 6 en 1. Nada más está 23. 23 soles nada más está. Y si llevas al por mayor te sale 19,60. Aunque hay más cosas. Miren, este es un organizador para tu cocina. Nada más está 26 soles con 30. Miren. Y aquí seguro pones tus platos, tus cubiertos, todo. Miren esto. Esto es un rayador también, ¿no? Sí. 26. No, 20 soles nada más, ¿no? Voy a voltearlo. Está buenísimo, ¿no? 20 soles nada más. Y son varios. Varios en uno, ¿no? Miren, acá hay más tuppers. Esto de acá ya hemos visto. Esto es una lámpara. Nada más 9,80. Y si llevas al por mayor te sale 8,40. Miren, estas son más lámparas LED. Igual, el mismo precio. 11,50. Y si llevas al por mayor te sale a 9,80. Este está 13,50. Miren, estos son ventiladores. Miren, 36 soles nada más. Miren, está acá afuera uno. 36 soles. Y acá hay más todavía. 13,50. Tenemos aquí más cosas, más novedades. Miren, estos son espejos. Nada más está 6 soles con 20 al por mayor. Y unidad 7 soles con 20. Está buenísimo. De verdad, sí. Está muy, muy bonito. De verdad, todo me ha sorprendido. Estos monederos. 3 soles con 80, miren. Un monedero grande. 3 soles con 80. Buenísimo. Los espejos. 10 soles. Entonces, no. 7,50 la unidad. El espejo. Está muy bonito todo, miren. Casi hemos recorrido todo. Nos ha faltado algunos. Pero miren, esto es masajeador eléctrico, miren. 6 soles, 30 la unidad. Y 5,40 al por mayor. Wow. 12 soles, 20. 10 soles, 40. Miren, estos son como bonsais. 11 soles. Buenísimo, ¿eh? ¿Esto de acá qué es? Es una secadora, ¿no? ¿Cuánto es esto secadora? A ver. 17,30 nada más. Wow. 17,30 te llevas tu secadora. Gente, ¿a dónde has visto una secadora? A 17,30. Y si te llevas 3, te sale 14. 14. 14,80 tu secadora. Ah, el por mayor. O sea, a partir de 3 unidades. Eso es tu super negocio. Acá vendes secadoras a full. No sé, a más de 20 soles. Y sales ganando un montón. Miren, 14,80 a partir de 3 unidades tu secadora. Wow. Secadora a 14,80. Increíble. Y aquí siempre hay gente. Y miren, aquí estas bancas. 8,30 y el por mayor 7,10. Cualquier banca. Y aquí, estos son productos que ya hemos visto. Nada más está en exhibición la parte de adelante, miren. Está a 10 soles. Y ya saben, amigos, esto está ubicado en la avenida Río Marañón 680.